Mi alma está, subienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está, subienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugón. Mi alma está, subienta de ti, mi sangre tiene ansia de ti. Como tu ir reseca a gozada sin amor. Mi alma está, subienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, vendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alaban tus labios. Mi alma está, subienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos, invocándote. Me saceré como de engudia y de manteca, y mis labios te alabarán. Mi alma está, subienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y el sombra de tus alas cantó como yo. Mi alma está, subienta de ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está, subienta de ti, Señor Dios mío.